Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se vieron en ocasión. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Si era Armorino. Rodrigo. Isco. Chirar Armorino. Chirar Armorino. Y se anima a darle. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Debía la pelota, nada que hacer para el arquero, gol en propia puerta. ¡Qué casualidad pegar en un jugador compañero! Se le desvía y esa pelota que entra. El partido por ahora, 2 a 1. Se escapa, la tiene, la va a ser, está. Y viene el arquero en la tapa. Esto es para enmarcarlo. Le ha quedado Felipe Luis. Felipe Luis. Chirar Armorino. Apenas y tambalea, casi pierde el equilibrio. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se viene la contra. Camero se hace grande. Gran atajada, pero sigue el juego. Aleja la pelota de su portería. ¡Uy, qué mal pase dio! ¿Cómo puedo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. ¡Gilson! ¡Gran oportunidad para el centro! ¡Jiménez! ¡Y la rebende! El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha, se viene el córner. Tiro de esquina al centro del área. ¡El arquero de rebote! ¡El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar! Lemar. ¡Atento que parece buena! ¡Chirar Armorino! ¡Puede armar! ¡No engolar! ¡Ahí está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá. Lo acaba de poner. Y este ya ha marcado el gol. ¡Y ahí lo tienen! ¡Es el gol del empate! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Número cuatro. ¡Odio Sola! Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. Dos a dos. Vamos a descansar. Ya volvemos. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Llega cortando bien y recupera. Gilson. Gameiro. Y ya Romendic. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Con la pelota Carabajal. Gerard Moreno. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Así es Rilla Ramendí. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Kevin Gameiro. Ahí va, habilitado para definir. Isco. Atentos que hay falta. Con la pelota Carabajal. Mangolan. Gerard Moreno. Gilson. Y llegó la pelota y le costó mucho. Gerard Moreno. Francisco. ¡Le pega con fuerza! Iñaki William. Nacho Fernández. Gerard Moreno. Nainggolan. Isco. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. ¡El adelante! Ah, bueno. El árbitro se quiere meter en el juego. Isco. Mangolan. Isco. Ahí está el árbitro. Lo de Issa y falta. Advertencia. Nada más. No le va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ahí va el disparo. Al arco. Anoten una de las mejores intervenciones del partido. Una pelota regalada. Atento que la lleve Isco. Rocha Nainggolan. Le han perdido la pelota ahora. ¡Ojo que se puede venir la contra! Francisco Alarcón. Isco. Puede armarla desde acá Nainggolan. ¡Gilor Moreno! El arquero que lo evita. Fácil recuperación del balón. Ahí está para cruzarla. Atento que la lleve Isco. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Lemar. Se viene bien pegadito a la raya. Ese buen cintro. Ahí sale el araquero a buscar la pelota. Pero ¿qué ha hecho? Regaló la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Cambia la posesión de la pelota. Corta bien esa pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rodrigo. Francisco Alarcón. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y ahí lo tienen. Es el gol del empate. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Es un artista con la pelota. Aymeric Laporte. Buena pelota por la banda. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Maingolán. Isco. Quedan 15 minutos en este partido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Te digo la verdad. ¡A volar esa pelota! ¡No me salgo de afuera! Ah, si entraba era un golazo. ¡Gracias! Seguramente este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo Andrés Guardado Ha regalado la pelota Llega cortando bien y recupera Ahí están buscando el contraataque Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco Pucha el segundo poste Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Llega el cabezazo y termina todo en un lateral Lemar Williams Balón cargado de peligro Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Hay tiro libre tras esta falta Nacho Fernández ¡Y de ahí le pegó! ¡Si lo clavan lo ganan! Y han conseguido alejar El peligro era buena Rochan Ainggolan Crucial intervención para quedarse con la pelota Tienen la bocha y se van volando Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Ahí está Müller ¿William? ¡Müller! ¡Gol! ¡Gol lo toma Müller para ganarlo! Aparece el gran goleador Para darle triunfo a su equipo Este puede ser uno de aquellos goles memorables Un gol para cambiar el destino del partido Ahí el resultado Y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanta insistencia Al final cayó Ah, llegando la pelota y no la puede controlar Y ahora se va a ganar Y ahora se va a ganar De 100 frames Muy buen balón A la espalda de la defensa Ahí la tiene Muy grande asistencia Y puede ser ¡Williams! ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! Son increíbles las cosas que del fútbol Mario en el descuento Lo han empatado Mirá, no es sorpresa Ni mucho menos Porque este equipo Había hecho todos los méritos Como para conseguir ¡Williams! Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Demar Nueva Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Buena pelota! ¡Y le pega con un tubo! Otro gol Y así de rápido cambian las cosas Es para empujarla nada más Marito Así Con regalitos así es más fácil Y cuando aparece una de estas Tenés que dar gracias Porque no son muchas Este gol será definitivo en el resultado del partido Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Hay distintas formas para jugar el fútbol Mario no solo es tener el balón sino saber qué hacer con él Y sacarle el mejor provecho posible Y vaya si lo consiguieron Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Gerard Morino Gerard Morino Y se anima a darle ¡Gol! ¡Formidable la copa! Atento que parece buena Gerard Morino Puede armar la ¡No en golán! ¡Ahí está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador Mira Lo acaba de poner Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Le pega y pasa cerca la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que Rodrigo Francisco Alarco Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival ¡Golazo para ponerse arriba!